Sabemos que estos son momentos que son un poco difíciles de afrontar, que a partir de las medidas que se han tomado, de lo que ha significado en el cambio de nuestras rutinas, de nuestras prácticas cotidianas, estamos pasando por un momento que genera mucha tensión, preocupación. Adicional a esto, pues la situación ha generado también que muchas otras problemáticas empiecen a presentarse. Es por eso que queremos hoy acompañarles con este mensaje, entendiendo que el tiempo que estamos pasando mucho más con nuestras familias, alrededor de las personas que son más cercanas a nosotros, debiese ser un tiempo donde podamos nosotros acercarnos para poder fortalecer mucho más nuestros vínculos afectivos, poder afianzar más nuestras relaciones y aprovechar un poco más el tiempo que usualmente no tenemos porque el día a día no nos lo facilita. Pero desafortunadamente esta situación no siempre se convierte en una oportunidad para fortalecerlo. Y es allí donde estamos invitando para que esta oportunidad, este encuentro, este momento que estamos atravesando todos, porque esto no solamente está afectando a unos cuantos, sino que esta situación nos está afectando a todos como humanidad. Y es un gran llamado, ¿no? Así que eso que podamos hacer, esas pequeñas cosas que podamos hacer en casa, podamos darle un valor distinto, un significado especial en este momento para tratar de minimizar los riesgos que puedan presentarse, las situaciones donde desafortunadamente se agrede o se afecta a uno de los miembros del hogar, principalmente a los niños o a las niñas, las mujeres. Y por esto estamos enviándoles una invitación y un llamado muy importante. ¿Cómo a partir de las situaciones que podamos disfrutar o vivir cotidianamente, buscar recursos para identificar los riesgos? Y en el momento en que sintamos que tenemos un mal momento, un mal día donde hay mucha tensión, podamos buscar ayuda. Hay líneas de orientación que nos pueden facilitar esto, las líneas que se han dispuesto a nivel nacional, ya sea del ICBF, de las comisarías de familia, los números o los recursos que sean mucho más cercanos a nosotros tenerlos a mano. Porque nadie está exento de necesitar apoyo en algún momento. Pero también está en nuestras manos tomar medidas que nos puedan ayudar para no tener que llegar a las situaciones extremas. Y por eso estamos dando unas orientaciones muy pequeñas que podemos nosotros todos incorporar. Y uno que es muy importante es, a partir de las prácticas de cuidado, cómo podemos nosotros ayudar a, desde mi autocuidado, desde mi propia protección, acompañar a otras y a otros también, principalmente a las niñas y los niños. Cómo el espacio de nuestro hogar está dispuesto también para evitar que tal vez ocurran accidentes o se pueda generar alguna tensión también en este momento. Sabemos que el estar en un espacio cerrado donde no estamos acostumbrados todo el tiempo a compartir estos encuentros todos los días generan a veces como buscar una salida y no es una salida el buscar una salida que llegue a afectar a otra persona. Entonces, sí podemos pensar en salidas que nos ayuden a mejorar y a estar un poco más tranquilos y a mejorar también nuestra salud mental. Tenemos espacios cortos para poder salir, atender algunos requerimientos del hogar. Si tienes una mascota, poder acompañarlo y sacarlo. Eso ayuda un poco a oxigenarnos, a sentirnos un poco más tranquilos. Jugar con los niños y con las niñas también se convierte en una oportunidad para bajar un poco ese estrés y esa ansiedad. Leer un cuento, hacer cosas que usualmente no estamos acostumbrados a hacer, pero una película juntos. Sentarnos a ver cómo está el día. Analizar también la situación sin utilizar una sobresaturación de información, pero que sí podamos como familia reflexionar en todo esto como una oportunidad también para estar mejor. Así que es un llamado y una invitación para que entre todos podamos hacer una mejor contribución y un mejor manejo a la situación que estamos viviendo. Entonces, los invitamos a ustedes y nos estamos involucrando nosotros también para contribuir porque entre todos podremos salir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.